Un Twitter que puso ayer el presidente Valle sobre el precio de las gasolinas, para que vean que sí estamos haciendo las cosas bien. Esto va con dedicatoria, un abrazo fraterno a nuestros adversarios. Juárez decía nuestro respeto a los reaccionarios, porque también son mexicanos, yo no digo eso, yo digo mucho amor, mucho amor. Los precios del petróleo están bajando, eso es cierto, se fueron hasta las nubes y ya empezaron a bajar afortunadamente. Los precios del gas también deberían hacerlo. El gas está hablando básicamente de las gasolinas, entonces él habla del precio, este es el precio de las gasolinas, del crudo, que está ya abajo de 100 dólares el barril. Sin embargo, su queja es de que la gasolina no baja. Esto no sucede aquí en México. Yo le podría hacer una recomendación al presidente Biden para resolver rápido el problema. Más de 10 pesos más cara la gasolina en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no tenemos este problema? Porque producimos el petróleo y lo distribuimos, o mejor dicho, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90 por ciento de la gasolina. Estamos entregando un subsidio, pero eso para beneficio de los consumidores, no para que se lo queden los distribuidores. El Estado no debe de incumplir su responsabilidad social, el Estado está para proteger a las personas. Entonces, no es dejar todo al mercado, porque suceden estas cosas que él está planteando ahí. ¡Gracias!